Bienvenidos, gracias por acompañarnos a esta nueva edición de Voces de Mujer. Soy Jennifer Ortiz y esto es, como usted ya sabe, la plataforma Voces en Libertad. Somos más de 25 medios independientes aliados con el propósito de vencer la censura. Usted puede encontrar el contenido de todos estos medios a través de nuestra plataforma en nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com. El día de hoy vamos a hablar sobre el proceso electoral 2021. Se dice que es por mucho el proceso más viciado que ha tenido el país en su historia electoral reciente. Vamos a conversar sobre este tema con Ligia Gómez. Ella es integrante de la organización Urnas Abiertas, que ha realizado un seguimiento muy de cerca sobre las denuncias que han hecho ciudadanos y partidos políticos durante este proceso de elecciones. Pero antes, como es costumbre, vamos a comentarles las noticias más relevantes ocurridas a lo largo de esta semana. Han continuado las audiencias preliminares en contra de los opositores nicaragüenses bajo un total hermetismo y también bajo condiciones muy particulares, acciones sin precedentes en la historia del país. La jueza Karen Chavarría realizó la audiencia preliminar en contra de Cristiana Chamorro y Víctor Hugo Tinoco, no solamente a puertas cerradas, sino a las cinco de la mañana. Es decir, que para poder llegar hasta la dirección de auxilio judicial tuvo que haberse preparado por lo menos con una hora de anticipación. Esto significa que ella inició labores a las cuatro de la mañana. Es un hecho sin precedentes, nunca antes visto en la historia del país, ni siquiera durante la cruel dictadura somocista. Mientras tanto, la esposa de Juan Lorenzo Holman, gerente general de la prensa, denunció que hay preocupación por la situación de salud del director de la prensa o del directivo más bien de la prensa, porque asegura que recientemente fue operado el corazón y que requiere medicinas. Ella dice que en la dirección de auxilio judicial están pasando medicamentos, pero que no tienen ningún tipo de etiqueta, ningún tipo de identificación y no sabe qué es lo que le están suministrando. Y asegura que Juan Lorenzo Holman expresó sentir mucho temor por las consecuencias que puedan tener estas medicinas, porque desconoce de qué se trata. También la organización Alianza Universitaria Nicaragüense ha lanzado un SOS por la salud física y psicológica de uno de sus dirigentes. Hablamos de Lester Alemán. El joven se encuentra completamente deshidratado, según aseguran sus familiares, ya que dicen que pudo ser visto durante la audiencia inicial que le realizaron el pasado jueves. Durante esta audiencia inicial, testigos que lograron verlo aseguraron que no solamente se encuentra visiblemente afectado psicológicamente, tiene señas de desorientación y confusión, sino que además se encuentra también muy delgado, ha perdido demasiado peso y su familia está sumamente preocupada por eso. También aseguran que recibe torturas psicológicas porque los custodios de la dirección de auxilio judicial le aseguran que su familia lo ha abandonado, que se ha ido al exterior, así como todos los integrantes de la organización aún a la que él pertenece. Y le han dicho que no tiene abogados porque nadie quiere tomar su caso, algo que es completamente falso, según denunciaron sus familiares. Además de eso, lo someten a largos interrogatorios. Esa es la situación que vive el líder estudiantil Lester Alemán, su familia y los integrantes de AUN han demandado al gobierno de Daniel Ortega que no solo respete los derechos humanos de Alemán, sino que además le garantice con urgencia una evaluación médica y psicológica. La Fiscalía General de la República, bajo el mando de Daniel Ortega, acusó esta semana al escritor y ex vicepresidente de la República Sergio Ramírez por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la soberanía e integridad de la nación. Ramírez, quien salió del país en junio pasado luego de haber sido citado por el Ministerio Público y ser interrogado por haber recibido financiamiento de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro a través de la Fundación Luisa Mercado, que él dirige para la organización de eventos culturales y literarios, dijo que Ortega comete la misma persecución en su contra que en su momento cometió también el dictador Anastasio Somoza de Baile y aseguró que las acusaciones en su contra son risibles. Más tarde, en una entrevista con la cadena británica BBC, Sergio Ramírez denunció que el gobierno de Daniel Ortega, a través de la Dirección General de Aduanas, ha retenido un cargamento que contiene los últimos ejemplares o los más recientes ejemplares de su novela, que se llama Tongo Lelen no sabe bailar, y que básicamente relata los acontecimientos ocurridos en 2018, denunciando la brutal represión ejecutada por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta semana también fue acusado por la Fiscalía General de la República, el gerente del Banco de la Producción Banpro, Luis Rivas Sanduray, quien permanece detenido desde hace casi tres meses. Los delitos por los que se le acusa son nada más y nada menos que portación o tenencia ilegal de armas de fuego, fabricación, tenencia ilegal y uso de armas restringidas. Sin embargo, no se especificaron cuáles son las pruebas que tienen en su contra para demostrar que se han cometido estos actos delictivos. Sobre estos delitos que presenta la Fiscalía, se puede mencionar que son delitos que se han cambiado sobre los que originalmente fueron presentados por esta institución pública, porque al principio acusaron a Rivas Sanduray de haber cometido actos que atentan contra la soberanía de la nación bajo la ley 1055 que fue creada a conveniencia por el gobierno de Daniel Ortega en diciembre del año pasado. Luis Rivas, directivo del Banpro, fue detenido la noche del 15 de junio en una acción sin precedentes del gobierno de Daniel Ortega en los últimos 30 años y se convirtió en el primer empresario en haber sido arrestado por este gobierno. Banpro emitió un comunicado escueto al día siguiente del arresto de Rivas Sanduray y solamente afirmó que confiaba en la calidad moral de Rivas y también aseguraron que estaban completamente convencidos de que su situación se iba a resolver, pero lo que ha pasado ahora es que cada vez esta situación legal, jurídica, se complica cada día más. Pasamos al tema central. Como les comentamos al inicio de este programa, vamos a conversar hoy con Ligia Gómez. Ella es integrante de Urnas Abiertas, una organización de observación ciudadana sobre el proceso electoral que surgió recientemente ante la ausencia de otras organizaciones que históricamente han trabajado en el país, pero que están sometidas a persecución constante por parte del gobierno. Ligia, queremos agradecer que usted se encuentre hoy con nosotros y también quisiéramos saber si a través de este proceso de observación que ustedes han realizado y un monitoreo también a las noticias principales que se han desarrollado a lo largo de este año electoral, consideran que hay condiciones o garantías para considerar que este es un proceso que pueda gozar de credibilidad por la ciudadanía nicaragüense y la comunidad internacional. Como Urnas, hemos estado trabajando desde el inicio del proceso electoral y lo que sí podemos concluir es que esas garantías ni técnicas, ni políticas, ni en materia de derechos humanos se han concretado. No hay garantías mínimas en el momento y eso se puede evidenciar en diferentes aspectos con la manera en que podemos constatar que no hay competencia electoral, no hay transparencia, ha habido un cambio de las reglas, de las leyes y el marco legal a favor del partido de gobierno. El Consejo Supremo Electoral continúa siendo controlado por el partido de gobierno. El Frente Sandinista tiene acceso que no tienen los demás partidos que están participando en la contienda y todos los partidos que tenían y las instancias y los candidatos que tenían una posición ganadora fueron apresados y sacados de la contienda electoral. Entonces, podemos decir que esas garantías mínimas todavía no podemos contar absolutamente con una credibilidad en las próximas elecciones. Ligia, también quisiéramos saber cuáles son las principales irregularidades que se han presentado a lo largo de este proceso de elecciones 2021. Sabemos que ustedes han hecho y publicado varios informes donde recogen denuncias de ciudadanía y también de activistas y agentes políticos del país. ¿Qué es lo que arrojan esos informes? Este proceso ha estado plagado por diferentes anomalías que tienen que ver desde la persecución judicial que se ha hecho a los candidatos, desde la eliminación de diferentes partidos políticos que iban a la contienda, fenómenos también concretos con el padrón electoral que se pudieron, que los podemos mencionar cuando analicemos qué pasó en la verificación ciudadana. Podemos afirmar de que este proceso electoral tiene un sinnúmero de anomalías que van desde la manipulación del calendario electoral, ha estado moviéndose y cambiando según el antojo del ejecutivo del país, del gobierno del país. Igualmente han habido disposiciones muy arbitrarias respecto a la discrecionalidad en el manejo del presupuesto. Los partidos que están participando están recibiendo prácticamente recursos sin cumplir con los mínimos de apoyo popular que se requiere. Sabemos que ustedes también hicieron un monitoreo sobre el proceso de verificación ciudadana que se realizó en el país el pasado mes de julio y también tienen informes detallados sobre lo que sucedió en esos dos días. Quisiéramos saber cuáles son las principales anomalías que se registraron y se constataron a través de los análisis que ustedes pudieron realizar. Sí, nosotros gracias a la participación de la ciudadanía a través del chatbot recibimos una cantidad impresionante de reportes, más de 900 reportes de anomalías donde podíamos ver que había problemas con el padrón, que no estaba ubicado en un lugar visible, que había una diferencia entre las cédulas y la información que se encontraba en el padrón, que habían personas que estaban muertas o que tenían sentencias firmes que se encontraban activas en el padrón, que habían cerrado más de 1.100 centros de verificación que hicieron mucho más confuso y más difícil todo el proceso para la ciudadanía. Igualmente podemos ver que las medidas de prevención del COVID no se ejecutaron y que se siguieron presentando casos de violencia política con presencia de paramilitares, con persecución, con gente que estaba fotografiando a las personas que eran consideradas opositoras y se presentaban cerca o dentro de los centros de verificación. En ningún momento podemos decir que fue un proceso de verificación normal ni tampoco que fue una fiesta cívica para la población. Usted ya mencionaba algo sobre estos micropartidos que acompañan a Daniel Ortega en estas elecciones generales, pero quisiéramos saber qué más se sabe sobre estos que son considerados colaboracionistas del Frente Sandinista. Muchos de ellos ni siquiera cumplen el porcentaje mínimo de aceptación que establece la ley para poder gozar del derecho de participar en este proceso, pero aún así lo están haciendo. ¿Qué saben ustedes de estos denominados partidos zancudos? Sí, nosotros no nos hemos dedicado mucho a seguir directamente cada uno de estos partidos porque no es el propósito nuestro, ¿verdad? Nosotros seguimos el proceso, pero sí podemos decir que estos partidos con dificultad han cumplido con las cuotas que se requieren. Eso lo tenemos que abordar en diferentes informes posteriores respecto a la movilidad de candidatos que han pasado de parte de esos partidos hacia el partido en el gobierno. Tenemos casos claros de que son partidos que no tienen la presencia territorial mínima requerida para ser considerados en unas elecciones, pero cumplen el papel que el gobierno está necesitando para tratar de legitimar un proceso que está totalmente ilegítimo, ¿no? Porque no cumple con la transparencia, ni con la credibilidad, ni con la observación electoral necesaria para poder decir que es un proceso electoral competitivo y transparente. Entonces, los únicos que se están prestando a este show, digamos, de proceso electoral sin garantías mínimas son partidos que no están cumpliendo tampoco con sus papeles de fiscalizadores ni están cumpliendo con el papel mínimo de una competencia electoral. Ligia, sabemos que básicamente los organismos que históricamente realizaban observación electoral en el país están prácticamente imposibilitados de poder seguir haciendo ese trabajo. Hagamos Democracia tuvo que salir al exilio. Fue una de las organizaciones que fueron desmanteladas por el gobierno de Daniel Ortega en 2018 y tenemos a Ética y Transparencia, cuyos dirigentes han mencionado con frecuencia en sus discursos los funcionarios del gobierno señalándolos de hacer trabajos o acciones que menoscaban la soberanía nacional. Me pregunto entonces, ¿cómo han hecho ustedes o qué tan difícil ha sido para ustedes seguir de cerca este proceso electoral a la distancia? Sí, es una tarea difícil, pero se ha logrado a través de la participación ciudadana el anonimato que se recibe en el chatbot para que la gente sienta confianza en que puede seguir informando. Es impresionante que han participado prácticamente la mayoría, son muy pocos los municipios, o sea, han estado participando los 17 departamentos del país, han participado todas las regiones autónomas y casi todos los 153 municipios del país. Invitamos a la ciudadanía a que siga colaborando, que solo a través de su reporte ciudadano podemos seguir haciendo esta tarea. No hay que subestimar debido a que, digamos, ya hay suficientes pruebas para hablar de que es un proceso electoral sin garantías mínimas, pero tenemos que seguir demostrando, presentando cuáles son esos mecanismos que se están llevando a cabo ante este próximo 7 de noviembre. Necesitamos que la gente nos esté informando antes, durante y después del 7 de noviembre y todo esto ha sido posible por la participación ciudadana. Agradecemos ese apoyo. Las personas que quieran enviar reportes el día de las elecciones para denunciar cualquier tipo de anomalía que esté ocurriendo o simplemente informar cómo está avanzando el proceso electoral en sus comunidades, ¿cómo puede hacer, cómo puede comunicarse con ustedes para enviar estos informes y que ustedes puedan documentar y luego sistematizar los resultados? El reporte siempre lo que necesitamos es que pongan la ubicación, el departamento, el municipio, la fecha, el número de la junta receptora de votos que presentó la anomalía y algún tipo de soporte audiovisual o fotografía que nos ayude a nosotros a ilustrar mejor lo que está sucediendo. ¿Pero esto se hace a través de un sitio web o de un WhatsApp? No, se hace a través de un WhatsApp, de un chatbot que nosotros hemos puesto a disposición. Se lo voy a pasar a usted para que nos haya el favor de contactar. Vamos a ponerlo también, por favor. Y es muy importante que sigan utilizando ese número que es seguro, es anónimo. Ustedes pueden confiar en que el trabajo que nosotros estamos haciendo es o estamos haciendo bases de datos que puedan cuantificar de una manera clara. Por ejemplo, tenemos ya 1.375 violaciones de violencia, hechos de violencia política durante el proceso electoral, algo que ha sido posible recabar por la participación ciudadana que nos está reportando continuamente qué es lo que está sucediendo durante este periodo. Muchísimas gracias, Ligia Gómez, por habernos acompañado en esta entrevista, habernos concedido su tiempo y también su análisis e informe sobre lo que urnas abiertas ha logrado hacer a lo largo de estos meses, monitoreando y siguiendo de cerca el proceso electoral nicaragüense. Gracias a usted y a su equipo que se han empeñado para poder documentar cómo se desarrollan estas elecciones y que tanto los nicaragüenses como la comunidad internacional puedan estar enterados de anomalías, vicios y vacíos en este proceso. Muchísimas gracias también a ustedes por su sintonía. Recuerde que puede seguir a todos nuestros medios aliados, somos más de 25 que nos hemos unido para vencer la censura y continuar informando a los nicaragüenses, se encuentren en Nicaragua o fuera del país viviendo el duro y triste exilio. Soy Jennifer Ortiz, gracias por habernos acompañado.